Brasil, tu rival es Brasil, bueno acá si ganas le das una mano a Brasil No, es que Banfield puede quedar fuera igual Pará, 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 pará Si ganas, le estás dando una mano a Brasil Lo dejo afuera a Brasil Si perdés, sí Si perdés, sí No, yo para atrás Si perdés, ¿qué hacés? ¿Qué hacés? Déjenlo, pobre Brasil, quedó afuera ¿Viste cómo se acomodó? Sos bravo ¿Viste cómo se acomodó? Igual por más de... Mirá, mirá lo que dijo, Daniel se murió Sos bravo Se murió A Brasil lo liquido Siempre para adelante yo pensé ¿Vos no fuiste vacaciones a Brasil nunca? Sí ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Y qué tiene que ver? Podemos ser...